Nos dejaron dos semanas en Colorado, por allá abajo, eso estaba frío, frío, un bosque oscuro, a ver cómo nosotros podíamos sobrevivir sin recursos. De verdad papi. Recuerdo que una noche estábamos durmiendo allí en el medio del bosque, como a la una de la madrugada se escuchó un ruido fuera, guía, allá, y eso estaba bien oscuro, se escuchaban pasos, y cada vez se escuchaban más cerca. ¿Y qué hiciste? Salí de la guarida. ¿Qué saliste papi? Empecé a caminar y escuché un ruido a mano derecha, como una rama que se rompió, y me acerqué allá, caminé como veinte pies. Uy, chacho, a mí no me cogen. Y de momento, allí me encontraba, cara a cara con él. Chacho, yo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Un oso pardo, como de siete pies de altura. ¿Siete pies papi yo? Tenía los ojos rojos, estaba como endemoniado. Diablo, tú eres bravo, oíde. Y de repente, el oso se acercó un poco más, me miró, y rugió. Y me cagué. ¿Qué chacho, si yo hubiese cagado con un oso de frente? No, me cagué ahora, cuando rugí bien fuerte, como el oso. No, me cagué ahora, está bien florido ahí, ¿de? ¡No, me cagué! Gracias.